En esta ocasión traigo un unboxing de un Dremel modelo 4300 Va a ser nuestra nueva herramienta, se nos desgastó el anterior Tuvimos la necesidad de adquirir este accesorio Y aprovechamos para los usuarios que estén buscando herramientas para ciertos trabajos Que sean así delicados, que sean muy finos Puedan conocer que es lo que trae este kit Aquí lo que ustedes pueden observar es que es un modelo Dremel 4300 Trae 40 accesorios y 5 aditamentos Lo que voy a hacer es Vamos a abrirlo Para empezar a presentarlo Lo primero es que Para abrirlo son estos seguritos Lo hacemos hacia atrás Muy bien Podemos observar que trae 1, 2, 3, 4 y 5 aditamentos Ahorita en un momento hablaremos de ellos Aquí los voy a poner a un lado Caja de accesorios Un manual Y la famosa y afamada herramienta Dremel Está bonito el estuche No es el mejor Creo que pudieron haberlo mejorado Pero Lo que nos interesa es esta herramienta Muy bien Vamos a empezar a ver de los aditamentos que es lo que trae Tiene una boquilla para hacer Para un ruteador Me imagino es para la madera Yo sinceramente jamás lo he usado No lo he necesitado Pero esto creo que es para lo que se le conoce como Para el ruteo Este lo que lo he visto trabajar Es para el lijado Para ciertos trabajos cuando van a ser afilados Para dar un ángulo No lo he usado tampoco Pero es otro accesorio de los que trae No lo he usado jamás Esto Tampoco lo he usado Ok Es una lamparita Este nunca lo he usado En los demás accesorios Las veces que he tenido los otros Este si lo he usado A mi me ha servido mucho Es para protegernos Cuando estamos lijando Esmerilando Sacando filo Cualquier otro trabajo Este si lo puedo presentar Ahorita vemos como funciona Los demás realmente no los conozco Este Lo he visto que se usa Para ciertos accesorios de jardinería Tampoco lo he usado Vaya les pido disculpas No soy un experto En toda la herramienta de Dremel O que como yo la conozco Esto lo llamo como Mini tornos Pero hay herramientas que no conozco Los que si sepan Bueno ya están Pueden ver lo que está incluyendo esta caja Vamos a probar Lo que viene siendo el Dremel Vamos a conectarlo Antes de encenderlo Primero va a checar Que está en 5000 revoluciones Y Yo lo que hago es Voy al broquero Que esté cerrado Para que no vaya a vibrar Si no va a empezar a hacer ruido Voy a encender Ok Lo primero que les puedo explicar Es A los que se preguntan Cómo seleccionar La velocidad De un Dremel Aquí ustedes pueden ver Un número Que es un 5 Vamos a ver La cámara arriba Aquí tenemos Este El control de revoluciones Y conforme vamos avanzando Y conforme vamos avanzando Girando Son los miles de revoluciones Dice 5 Deben ser 5000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 Y 35,000 Revoluciones Lo voy a encender en 5000 Voy a empezar a girar Y aumentar la velocidad Ok Funciona bien Es para Muy importante Este tipo de herramientas Es para trabajos Muy delicados Que requieran Mucha velocidad No son para trabajos De extrema fuerza Que tengan que forzar La herramienta No es para esos trabajos Es para trabajos Más delicados Pues ya vimos el Dremel Ya lo encendí Ahora vamos a ver Los accesorios Que es lo que contienen Más fácil Pues su cajita En donde vienen Los accesorios Puedo ver que contiene Lijas En forma de discos Tiene P240 Es de 240 gramos Digo Granos Tiene Tres lijas De Tres lijas De 240 Granos Bien mezcladas Tres lijas De 120 Granos Tres lijas De 60 Granos Lijas Circulares Ahorita vemos Cómo se instalan Contiene Contiene Tres discos Para corte de metal Con su mecanismo EZ lock Easy lock Contiene Tres discos Corte de metal Ok También veo Que contiene Cepillos No Si son dos Este es De Herdas De acero Supongo Yo Y este Es de algún Otro tipo De material No sé Si sea Un tipo Nylon No tengo Idea Yo estos No los uso Pero Contiene Dos cepillos Giratorios Vamos a ver Aquí tiene Para Dos herramientas Que es para Esmeril O para rebajar Lo que es el metal Yo los uso Más que nada Para el metal El material Que son estos Son de Óxido de aluminio Si no mal recuerdo Tiene dos Como podemos ver Aquí tenemos Otra herramientita Forma cónica Este es Para moldar Se usa normalmente Creo que para la madera Este yo no lo uso Creo que es para madera Plásticos Este es algo De silicio Perdónenme No conozco El nombre exacto Ok Esta es una grasa Es una mezcla Para abrillantar Es una tipo crema No la uso Una llave Para los accesorios Ahorita la voy a explicar Ok Tenemos Una base Que viene siendo Para la La lima rotativa Aquí tiene Varias limas Para intercambiar No dice El grano Pero veo Que son diferentes Unas más finas Que otras Tiene Dos Cuatro Seis Ocho Diez Y con la que está instalada Once limas Para reemplazarlas Tendríamos que aflojar El tornillo del centro Y reemplazar Cuando están desgastadas Tenemos también aquí Esto es para pulir Tampoco los he usado Pero si los he visto Son para pulir Trae dos Y tres discos Deben ser de media pulgada Y de una pulgada Pulgada y cacho Aquí trae un accesorio Este accesorio No recuerdo el nombre Creo que se llama Mandril Y si pueden observar Aquí tiene un orificio En el centro Pondríamos El mandril En el centro Lo apretaríamos Llegaría hasta el fondo Y serviría para pulir Igual en este Ahí se ve el orificio Apretamos Y puliríamos Y yo creo que puliríamos Con esta grasita Que es para Según lo que hice Es para brillantar No lo he usado jamás Pero Tiene dos de pulgada y cacho Y tres de Supongo Menos de media pulgada Mil disculpas No tengo las medidas Pero tiene estos Estos este Estos este Fieltros Fieltros Creo que se llaman Creo que tiene Dos brocas Ok Una broca Es para Taladrar Metal Esta Es una broca De filo lateral Este es para El router Se usaría con este Accesorio Estos son para Modelar Aquí está el otro Son dos Dos accesorios Para modelar Los he Yo los he visto Los nombres Que creo que le llaman Fresas O para Si Es el nombre Que lo que lo he visto Es fresas No conozco No jamás los he usado Para modelar tampoco Y esta es la estrellita Este accesorio Que tanto me gusta Son las Tuercas de seguridad Bueno Esto es lo que cuenta Y el sistema Z-Lock Voy a empezar Voy a empezar A usar cada uno De ellos Rápidamente Lo que quería Es que vieran Que es lo que contiene Todo este estuche Y pues obviamente Voy a hacer una explicación Muy rápida Para que el video No se haga tan largo Lo primero Que voy a explicar Este es un Brocal Es más Quiero ver Este accesorio Que yo no lo he usado En una de las fotos Ahí estoy viendo La caja Ok Tiene que ir aquí Vamos a empezar Con la lamparita El accesorio De la lamparita Según veo En la imagen De la caja Ok Creo yo Que este iría Aquí atrás Esta es la parte Que va enfrente Porque es el lock Este Y los dibujos Para Cerrar el candado Este iría En la parte de aquí Quiere decir Que la lámpara Iría hacia la parte De enfrente Apretamos Ok Si Aquí va la lámpara Se puede mover Si Yo aquí pongo el dedo Sigo apretando Esta tuerca O como se llame Y queda centrado Luego podríamos poner El brocal Tenemos que poner El candado Para que no gire El brocal Y poder apretar Ya cuando llega Abajo Usamos La llave Ahí está Ok Así es Así es Como se apretaría Aquí podemos ver Lo que viene siendo El funcionamiento De la lamparita Me imagino Que es para Cuando estás trabajando En algo Que necesitas iluminación Pues Alumbra Más o menos Creo que bien Yo sinceramente No lo utilizaría No lo necesito Muy bien Voy a quitar Ya el primer accesorio Que vimos Es la lámpara Voy a quitarlo Y voy a empezar A explicar Lo de quitar Y poner los accesorios Para no tardarnos Muy bien El primer accesorio Pues ya vimos Como se instala El de la lámpara Muy bien Voy a empezar A explicar Como instalar Y como trabaja Este brocal Y luego voy a proceder A lo que es La tuerca de seguridad Porque si es Muy importante Para los que jamás Han usado Una herramienta De Dremel Que es algo que Vaya Que de repente No saben Como lo van a trabajar Aquí les voy a explicar Muy bien Esto es como si fuera Un taladro En pequeña escala Voy a jugar ahorita Con una broca De momento Voy a jugar Con una broca Este es El brocal Exactamente Igual que un taladro Podemos Apretar O podemos abrir Como un taladro Recuerden que si de repente No lo podemos manipular bien Presionamos el candado Presionamos este candado Para Este Poder Manipular el brocal Aquí podemos Instalar la broca Como si fuera Un taladro Y empezamos a apretar Cuando ya empezamos A apretar Nosotros llega un punto Que ya no hace presión Se sigue moviendo Vamos a usar El botón de De bloqueo Y podemos apretar Si tratamos de trabajar Aquí nosotros Con el Dremel Se nos va a aflojar La herramienta Y se puede caer Tanto la broca O como cualquier accesorio Que estemos usando Hay dos maneras De apretar La primera es Con esta llavecita Tenemos que presionar El botón La ponemos Aquí en la base Del brocal Y giramos Para apretar Esta es Una de las maneras La segunda Con la que Lo podemos apretar Es que A mi lo que me gusta El Dremel Es que esta parte Que esta aquí Tiene la forma Del brocal Para apretarlo Que haríamos nosotros Por ejemplo Ahí esta suelto Lo voy a apretar Primero lo voy a apretar Aquí con la mano Para que no se mueva La broca Y este aditamento Sirve para apretar El brocal Porque cuando nosotros Apretamos con la mano Llegamos hasta un punto Que ya no podemos Dar más Entonces Una de las maneras Es usar la llave Para apretar O usar este accesorio Lo jalamos Hasta arriba Y ahí pueden ver Como abrocha Y apretamos Una vez que apretamos Lo volvemos a pasar Hasta la parte de abajo Queda sujetado Vamos a conectar 5000 revoluciones Siempre empezar Con revoluciones bajas Un taladro pequeño En la mano Apagamos Ahora voy a quitar El accesorio Recordemos Que primero presionamos Para que no se mueva Si no No podemos aflojar Usamos la herramienta Yo prefiero mucho Usar más Este tipo de llaves Que usar este accesorio Yo prefiero La llave Para no maltratarlo Voy a aflojar Quitamos Realmente este accesorio Es como cualquier taladro Si yo quisiera poner Cualquier accesorio Es exactamente igual Que un taladro Ahí está Apretamos Encendemos No tiene Mayor ciencia Eso sí Tengan cuidado Que cuando ustedes Lo enciendan No vayan a presionar El botón Y que vayan a Desgastar el mecanismo Por dentro Jamás presionen El botón Cuando está en funcionamiento Muy bien Ya vieron Que el brocal Funciona para cualquiera De estos accesorios Que estamos viendo O sea Es como cualquier accesorio Del taladro Pero A mí el que más me encanta Es este Que las personas O muchos usuarios A veces no saben utilizarlo A mí me encanta Porque hace más fácil Todo Toda la manipulación Voy a quitar El brocal Tipo taladro Apretamos Y aflojamos Así de sencillo Sale ¿Cómo funciona? Aquí tenemos Este accesorio Vamos a introducir Este se llama Juego de tuercas De seguridad Aquí nosotros Vamos a introducir Los accesorios De Dremel Podemos observar Este es de tamaño Creo que Si no mal recuerdo Es de un octavo Bueno Ya estoy acostumbrado A trabajarlo Voy a desconectar La corriente Ya estoy acostumbrado A trabajarlos Conectados Pero siempre Desconéctalo Por seguridad Este se pone Aquí En donde iría El brocal El brocal Aquí lo Atornillamos Pero este va a ir En el centro ¿Ok? Una vez que lo ponemos Ahí Ahora vamos a poner El siguiente accesorio Presionamos Y apretamos Un poquito Lo que puedes ver Es que en el centro Está El área de seguridad Si yo voy Cerrando aquí Se va apretando Y obviamente Ya no puede entrar Ninguna herramienta Si lo aflojamos Empieza a abrir Y ya podemos Accesar la herramienta Aquí voy a usar El EZ Lock Para hacer una demostración Muy bien Una vez que ya Lo apretamos Es exactamente Igual que un brocal Hay que tener cuidado Tenemos que usar La llave Aquí se ven Las cindiduras Seguro Y apretamos Esto En lugar de usar Un brocal Lo que nos va a ayudar Es que Aflojamos tantito Quitamos el accesorio El que sigue Apretamos Quitamos El que sigue Esto a mi me encanta Este tipo De mecanismo De tuerca De seguridad Voy a aprovechar Para enseñar Este accesorio De EZ Que hay muchos Usuarios Que no lo conocen Una vez que lo ponemos Apretamos El botón De bloqueo Y aquí Esto ayuda mucho A que no Se vaya A soltar Muy bien El sistema De EZ EZ Lock O el Easy Lock Que se llama en inglés Easy Lock Aquí vamos a meter Nosotros Los discos Tanto sean De lijado O en el caso Que yo uso más Son estos De corte de metal Lo que se hace Es Se presiona Hacia abajo Para liberar Y ponemos Y giramos Tantito Observen Lo que va a suceder Cómo va a brochar Ya quedó Este sistema De EZ Lock A mucha gente No le gusta Porque dice Que queda suelta Los discos Quedan sueltos Y esto es lo mejor Que sucede Porque cuando Llegas a hacer Demasiada fuerza En un disco El disco Se pandea O se pandea El accesorio Liberando tensión Y los discos No se quiebran Este mecanismo Es una chulada Aquí podemos verlo Con este disco Vamos a conectar 5000 revoluciones Encendemos Mayor revoluciones Voy a aflojar Quitamos Ahora lo siguiente Que vamos a explicar A enseñar Es este accesorio Que es el que yo Realmente yo uso Este accesorio Es para cuando Estamos usando Esmerilando Las rebabas Que salen O que estamos Cortando con un disco No nos salten A nosotros Para usar estos accesorios Quitamos este de aquí Vamos a ver si sale No me permite sacar Vamos a aflojar Así de sencillo Y rápido sale Quitamos este accesorio Por ejemplo Voy a trabajar con este Que yo creo Que es el que La gente De la que estamos En la idea de nosotros Lo que más usamos Paciencia Paciencia Este se puede mover Entonces yo aquí Lo que hago Es ajustar Al Que quede derecho Muy bien Si yo quisiera Hacer algo con Esmeril Pusiéramos Aquí el accesorio Apretamos Y luego usamos La llave Muy bien Conectamos Nos protegería De las rebabas Y de las chispas Voy a cambiar De accesorio Igual Si fuera El disco Como pueden ver Es algo muy sencillo O sea No hay mucho Que Que ver Que platicar Apretamos El botón Bajamos Ahora si estoy Batallando Porque estoy tratando Con la cámara Que ustedes puedan ver Mis disculpas Ya lo puse En posición Ahí lo vamos A abrochar Observen El candado Ya quedó Atorado Así De sencillo Vamos a remover El disco Voy a quitar El accesorio Aflujamos Tantito Vamos a ver El ruteo Estas herramientas Yo no las he usado El del ruteo Pero igual es algo práctico No sé Si Si por aquí Debe entrar la herramienta Supongo yo La llave Nunca la he usado Realmente no es una herramienta Que yo necesite Yo supongo No tengo idea De lo que estoy diciendo Pido disculpas No Antes de trabajar Con el ruteador Los usuarios Que trabajan con ruteador Creo yo Por lo que estoy viendo Es que primero Ponemos La broca de ruteo Apretamos Y el accesorio Para rutear Vaya Así de práctico Esa es la herramienta Que se usa Cuando estamos en la madera Simplemente Se taladra la madera Y empezamos A darle La forma Los demás accesorios No los conozco Quería presentarles Esta herramienta Con la que vamos Estar trabajando Voy a hacer un video En donde vamos A ajustar Unos disipadores Y si están buscando Una herramienta Tipo Dremel Pues bueno Ya vieron Cómo está esta Los accesorios Que incluyen No soy experto En el resto De los accesorios Porque realmente No los usamos En mi trabajo Y espero Les sea de utilidad Este video Es algo muy práctico Dremel Es lo que hemos usado No nos están pagando No nos están patrocinando Pero es una de las marcas Que más usamos Por la calidad Que nos ha dado Espero que este video Les haya gustado La presentación Y que vean Lo que hay incluido Y pues Quedamos a la orden Que pasen Un excelente día Y hasta luego ¡Suscríbete al canal!